Le solicito ponerse de pie, vamos a recibir a la señora Mauren Falla Fallas para su juramentación como diputada de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y le solicito a la diputada Carla Prendas Matarrita, jefa de la Fracción del Partido de Liberación Nacional y al señor diputado don Javier Cambrunero Argueda, jefe de la Fracción del PAC se servirá en recibir a la señora Falla Fallas. Le solicito a la señora Mauren Falla Fallas levantar su mano derecha para tomar juramento. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, Él y la patria os lo demanden. Éxitos, diputada Fallas Fallas en sus nuevas funciones, bienvenida compañera. La señora Prenda Matarrita, jefa de la Fracción del Partido de Liberación Nacional y el señor diputado Cambrunero Arguedas, jefe de la Fracción del Partido de Acción Ciudadana se servirán a acompañar a la diputada Fallas Fallas a su respectiva curula. Gracias. 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 Vamos a decretar un receso de dos minutos para que los compañeros y compañeras de la prensa puedan hacer su trabajo. Y también que los compañeros y compañeras diputados y diputadas puedan darle una bienvenida a la diputada Fallas Fallas. Gracias. 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 Eso. Tres minutos más. Tres minutos más.